Madre Sabes que siento algo cambiado Será aquella sonrisa Será el primer amor Deja que pase el tiempo, madre Deja que cambie el viento, madre Ya volveré Déjame que te piense, madre Déjame que te cuente, madre Quiero aprender Madre, ya sabes lo que pasa La moto, las chavalas Un beso en un trincón Madre, mi amiga y compañera La que siempre me espera Mirando en el balcón Madre, eterna quinceañera Mi amor aunque no quiera Madre, mi amiga y compañera La que siempre me espera Mirando en el balcón Madre, eterna quinceañera Mi amor aunque no quiera Madre, tu sabes que te quiero Por eso no comprendo Porque te hago llorar Sabes que tú eres la más guapa Te miran cuando pasas Yo te lo he dicho ya Deja que tú eres la más guapa Deja que pase el tiempo, madre Deja que cambie el viento, madre Uuu, uuu, uuu Ya volveré Déjame que tropiece, madre Déjame que te cuente, madre Uuu, uuu, uuu Quiero aprender Madre, mi amiga y compañera La que siempre me espera Mirando en el balcón Madre, eterna quinceañera Mi amor aunque no quiera Madre, mi amiga y compañera La que siempre me espera Mirando en el balcón Madre, eterna quinceañera Mi amor aunque no quiera Mi amiga y compañera La que siempre me espera Mirando en el balcón Madre, eterna quinceañera Mi amor aunque no quiera Mi amor aunque no quiera